Por amor cuanto yo haga, discúlpame Y no escuches mis palabras, hiriéndote Estos celos que me matan y me traicionan No hagas caso y disculpa amor, perdona Cada uno se equivoca, como puede amor Y si yo me equivoco al lado, mil disculpas doy No hagas caso si al marcharme, me oyes mencionar Que me voy para no verte, porque no es verdad Y aunque te parezca extraño, te amo más y más Y de herirte me arrepiento, créeme es la verdad Sé que soy un tonto necio, pues tu amor no tiene precio Si no estás yo me convenzo que sin ti no puedo estar Es así como quiero vivir contigo Amándote y siéndote fiel Y siendo más que un amigo Es así como quiero vivir contigo Amándote y siéndote fiel Más que un amigo Es así como quiero vivir contigo Amándote y siéndote fiel Amándote y siéndote fiel Y siendo más que un amigo Es así como quiero vivir contigo Amándote y siéndote fiel Más que un amigo Amándote y siéndote fiel Amándote y siéndote fiel